Sonriente, como si supiera lo que iba a pasar minutos más tarde, pero para eso hay que empezar concentrados. No se podía no saludar a quien no estuvo como técnico, pero la acera del frente hace unos años. En la primera jugada fue a presionar al rival. Siempre atento a cualquier oportunidad. Pedía balones de cualquier manera. Las corrí a todas, esperando anotar. Lo tomo con mucha tranquilidad, uno no se puede afanar por las cosas. Las cosas llegan en el momento justo, en el momento que es. La primera clara que tuvo la manda a guardar. De celebrar el gol 100 en primera división con todo el equipo. En especial con Albert Rude. Ser el primero que todo, honrar a todos los compañeros que he tenido durante mi carrera. También honrar a los clubes en los que he estado, en los que he participado. Y siempre me he caracterizado por brindarme a cada uno de ellos al máximo, a tope, y rendir. Creo que el que yo llegue hoy a esta cifra es gracias también al trabajo que han hecho todos los compañeros que he tenido durante mi carrera. Entonces creo que mi carrera ha sido la que es, pero a mi edad sigo teniendo ambición, sigo trabajando porque quiero más, quiero conseguir más cosas. Y obviamente que si en los individuales estamos bien, vamos a ayudar al colectivo. Esta camisa ya tiene espacio en su casa. En la segunda parte la consigna fue anotar su gol 101. Mientras lo intentaba. Y daba explicaciones al cuerpo técnico de ciertas jugadas. Intentó despedir con buen ánimo a Freddy Góndola. Al cierre del partido tuvo una oportunidad inmejorable para irse de doblete. El portero, aquí más le ha notado en primera división, se lo impidió esta vez. Y también me voy con bronca, la verdad, hay que hacer ese gol de penal, pero también rescatar, honrar las virtudes del portero, que fue bien, la verdad. Pero bueno, nos vamos con bronca, sabiendo que también el fútbol da revanches, y espero que la próxima sea en positivo para mí. Así fue la noche de Johan Venegas, en donde alcanzó su gol 100 en la primera división. ¡Gracias!